Primigenio se ha ido extendiendo a Latinoamérica y a muchos países del Caribe y la cifra va a ir aumentando porque hay algo extraño con Primigenio que está pasando que es que es como un barco que está navegando y los propios tripulantes se dedican a pintar, a reparar, a arreglar. Ellos son parte del proyecto también. Los escritores son parte del proyecto, no solo que hay un cuerpo de lectores especializados de Primigenio, pero también tengo muy buenos editores que forman parte del consejo de edición de Primigenio y que tomamos en conjunto decisiones, este libro vale, a este libro vamos a dedicar más recursos, más tiempo. ¿Depende la calidad de la obra? ¿Depende la calidad de la obra? Primigenio en los primeros, en los inicios siempre estuvo dedicada al rescate de esa literatura que no se publicaba precisamente en Cuba, pero ya Primigenio ha ido cambiando hacia un tipo de literatura que de verdad tenga un valor literario importante, no estamos dedicándole tiempo a libros de autores que no están empezando, los estamos incluso enviando a talleres, porque Primigenio está tratando de desarrollar a través de la Fundación Primigenio, talleres online, talleres en línea, talleres a través del internet, con participación de escritores, para que les enseñen técnicas narrativas desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista fuera de las instituciones culturales cubanas, a las cuales estamos interesados en participar. Pero es un curso de...